Y lo recibimos al señor Pablo Fraulegat. ¿Cómo le va? Buen día, señor. Buen día, ¿qué tal? ¿Qué onda? Ay, mamá. Salió trabuquete. ¿Cómo andás, Coco? ¿Todo bien? Buen día, Pablito. Tiempo gris atrás. ¿Cómo andan? ¿Bien? Sí, refrescó un poco. Más que ayer, inclusive, porque hoy hay un viento más fresquito. Pero igual estamos hablando que hay 20, 22 grados. Está muy lindo. Se nubló con nubes feas. Uy, cayó una llovizna hace un par de horas, pero igualmente para hacerlas casi que las 4 y 20 de la tarde está perfecto Moscú. Yo estoy de remerita, capaz que un abrito, un saquito fino vendría bien. Pero estamos en un lugar estupendo, realmente. Estupendo. Ahora estás atravesando todas las estaciones del año. Es imponente, Rusia. Cómo lo lleva del calor al frío de noche, si mueren de frío. ¿No? Hay que llevar de todo. Si alguien está haciendo la valija porque se dio manija para irse a ver el próximo partido, hay que llevar de todo. Pero claro, mira que nosotros, antes de venir, Manu, nos dijeron, antes de venir una semana, antes de vos traigan campera, que está imposible de noche. Y había que traer campera, buzo y a su vez, chancleta y yo de baño. Claro. Y usamos todo, ¿no? Todo usamos. La campera, no, capaz que esta semana va a haber que usarla porque está bastante frío. Ayer en Nizhni, Fede Wissan contaba que estaba muy fresco. Y acá hay un vientito que no está para short, ni chancletas, ni tampoco de remerita. Hay que ponerse un abrigo porque la aceleración térmica es de menos de 20 grados. ¿Y ahora por dónde está? Les cuento, estamos en un lugar de... Es uno de los lugares más lindos de Moscú, según varias guías y demás. Es el mirador Spassky, se llama. Spassky, o es como el capitán Sparrow. También en la traducción podría ser Sparrow. Es un lugar excepcional con una esplanada divina, muy amplia, que tiene una calle que está cortada. Porque la FIFA, así como ayer vimos el FanFest en la zona roja, y le encajó el FanFest con cancha de juego del 5 en el medio de la Plaza Roja, a 100 metros donde trabaja Putin, cosensorista. Acá estos tigres también usaron una esplanada gigante que ahora les vamos a mostrar en unos minutos. Y les puso el principal FanFest ahí. Y acá de fondo, lo que están viendo... Bueno, Moscú tiene algo que me sorprendió muchísimo, tiene abundante árbol y parque. Es impresionante, ¿no? Ahí están viendo, capaz que no se ve porque la vegetación está muy tupida. Pero acá serpentea el Moscova, y allá a la izquierda ven como el Barrio Nuevo, como si fuera el Wall Street Moscovita, que son las torres de rascacielos más de la parte más financiera y económica. Es como un nuevo Moscú. Se dan cuenta que está todo apiñado ahí en torres, ¿no? Es impresionante. Tenemos ahí en pantalla. Hay un edificio medio torneado también, parece un destornillador. Sí. Sí, exacto. Es un tirabuzón, es un fideo, eso es insólito. Una mecha de taladro. Y después lo otro que lo venden como principal atractivo acá, es que aquí se pueden ver las siete mellizas de Stalin. Los siete rascacielos que mandó a hacer Stalin en su momento. En realidad le llaman las siete hermanas, que para este lado que estamos filmando hay seis. Mirá. Capaz que no se ve muy bien porque ha crecido mucho Moscú en estos últimos 20 años, ¿no? Del 90 a la fecha. Pero son edificios que son entre góticos... Bueno, le llamaban el gótico stalinista, el estilo, ¿no? Ahí lo vemos. Son edificios muy... Tipo torre de Nueva York de la década del 30. Sí. O crisis o precrisis, bueno. Sí, sí, sí. Entre barroco y gótico. Y ahí hay... ¡Cantísimo! ...varias torres que son impresionantes. Y van a ser ocho. La octava no se iba a hacer porque cuando entró Rusia en guerra o la URSS en guerra con Alemania, suspendieron que era la sede de los soviets. Ese edificio lo suspendieron y quedó por esa, pero después son siete torres impresionantes. Ahí va. ¿Sabes que están para este lado? Que algunas capaz que las puede distinguir por sobre todo la antena que emerge hacia arriba, que es... Está el Hotel Ucrania. Está el edificio de viviendas Kotelnishkaya. Aquí va a ser de viviendas VIP, muy lujoso. Sin embargo, quedó una cosa mucho más popular para familias y apartamentos. El segundo más simbólico es Cancillería. El Ministerio de Asuntos Exteriores que tiene un búnker gigante que se puede visitar como paseo. Está también un edificio de una plaza que se llama Kudrinskaya también. Estamos en edificios que tienen entre 150 y 250 metros, ¿no? Monstruos. El Hotel Leningrado, el edificio de la Plaza de la Puerta Roja. Y hay... O sea, para este lado hay seis edificios. Para aquel lado hay uno solo. Ahora ya lo van a ver porque es el más simbólico y se dan cuenta porque FIFA eligió lo que eligió, ¿no? Pablo, vos que sos un tipo muy incluido. Y lo que ven acá... Sí. Aparte de trabajar todo lo que estás trabajando para el Diario de la Copa, para todos los informes, ¿has tenido tiempo de recorrer y de conocer estos lugares que estás contando? Sí, claro, claro. Algunos no, por ejemplo, estos siete edificios no, porque tampoco son los que recomiendan como paseo atractivo. Esta venía así porque sobre todo recomiendan verlo de noche, por esto hay unos miradores acá al costado nuestro, que están iluminados estupendamente, las siete, las siete, estas, recorreras de Stalin. Las siete, las siete mellizas de Stalin. Por eso tienen como mucho simbolismo. Lo único que conocí fuerte acá es lo que están viendo de fondo. ¿Lo ven? Sí. Sí. El Luzniquí, el estadio que ya fuimos dos veces y que Uruguay visitaría el 16 de julio si llega a la final. ¡Ah! ¡Ah! El 15. ¡Ah! Pablito, Pablito, de las siete mellizas de Stalin te llevo, de las siete mellizas de Stalin vamos a los gemelos de Cavani. ¿Cómo la ves? Sí. ¿Cómo la ves vos? Bien, bien, se ve bien. Yo creo que el partido con Francia es clave porque va a abrir mucho, ¿no? Aparte la ausencia de Cavani hace que haya como un replanteo de cómo puede llegar a estar Uruguay. No a jugar porque va a jugar como viene jugando estos últimos dos partidos. Entonces para vos no va a jugar. Pero ya acabas de decir algo clave. La ausencia de Cavani, para vos ya está descartado, ¿sí? Yo tengo el presentimiento por los comentarios, aparte que escucho, ¿no? Por una cosa de soñé con. Me da la sensación que no llega Cavani, me parece, a este partido. Capaz que se recupera porque es un animal, es un tipo hiper profesional, ¿no? Y es como a esa escala de Usain Bolt y esos son normales. Que capaz que en dos días, al no ser una cosa grave como un desgarro, se puede recuperar con la preparación de los médicos que lo cuidan como si fuera de cristal de bohemia a punto de romperse, ¿no? Sí, sí, sí. Lo van a tener notable para intentar llegar. Son cinco días. Lo grave que después ya la cirugada y gana las semifinales en cuatro días. Es menos el tiempo. Pero bueno, acá el clima también mundialista se vive porque en este mirador, capaz que nos queda un poco desrolijo el paneo, pero recién teníamos los dos canales rusos que tramiten el partido, los teníamos uno a cada lado y estábamos nosotros en el medio. Una cosa muy linda. El canal uno es el canal que pasa los partidos principales. Y ahora está girando el Gaby porque vamos a ver un estudio que es una pelota de fútbol en esta esplanada. ¡Qué va! El canal Match 4. Están en vivo ahí. ¿Ven tres muñecos que están ahí? Qué bueno. Buizán, Buizán, Álvaro de Rom. Y Figueredo están hablando del mundial ahí en vivo con cámara, un despliegue impresionante. Y esa, obviamente, ellos tienen sí la mejor vista porque al estar elevados zafan todo el bosque y se ve hasta el río, ¿no? Eso fue armado ahora especialmente para el mundial. Es impresionante. Ese estudio. Tenés que mandarte para ahí, Pablito. Golpeas la puerta, presentate y saca chapa. Pensé en pedir permiso, pero era un poco mucho. Rinde. Y ahora, girando, girando, acá tenemos el principal fanfest. Se maneja que entran 120.000 personas en este lugar. Yo lo vi en el estadio, en el Luzniki. Pudimos ver la imagen de allá cuando jugaban México-Alemania, que estaba hasta las manos de mexicanos. Y no saben lo que era esto. Parecía Avenida Libertador en una gran manifestación o 18, cuando estaba hasta las manijas de gente. Bueno, a tope, estos tigres usan el fanfest. Lo tomaron desde la vereda hasta el principal edificio de Stalin. En ese edificio estuvo inspirado el logo de Moscú, 1980, de los Juegos Olímpicos. Y es el símbolo de los siete edificios de Stalin, que es la Universidad Estatal de Moscú. Un monstruo impresionante, un edificio gigantesco aparte, y una belleza arquitectónica, que lamentablemente, al igual que el Kremlin, por otro fanfest, también está tapada la visual. Una cosa insólita, pero la FIFA la pone en la mesa y dice, acá se hace lo que yo quiero y corta el tránsito. Tiene carta libre. Y se cambia la línea de hombre. No importa nada. Y ahí no importa, no importa, no importa ni siquiera lo que opine o lo que diga Putin en este caso. Bueno, es que nosotros ayer hablábamos de, no es un tema de riesgo, pero había mucha gente que, por ejemplo, no podía creerlo porque estábamos hablando que el fanfest, no este que es el grande, sino el fanfest del Kremlin, de la Plaza Roja, está en el lugar más importante de Rusia. Totalmente. Y tienen canchas de fútbol ahí. Y vos estás pensando que en el edificio más cercano, hacia allá de esa fanfest, está la oficina donde trabaja el nene, ¿no? Claro, cuando trabaja en el edificio pegado a la pared. Un riesgo. Claro. Y hay nenes jugando al fútbol 5 a 30 metros del mausoleo de Lenin. Esto hoy capaz que con la maneja del Mundial y está todo bien, no tiene ninguna cosa de cuestionamiento. Pero alguien que, por ejemplo, un comunista ve eso y es como una apuñalada diciendo, oh, pero ah, como se está profanando la tumba del prócer prácticamente. Claro. Bueno, hay de las interpretaciones, cada uno hace la que quiere y pueda, ¿no? Pero igual es una imagen fuerte, sobre todo porque esto así también te afea visualmente. Sí, sí, claro. Como el 1-8 con el Mundial, pasando de vino y igual ganando. Esto quita la visual real de lo que es el lugar. Tal cual. Bueno, Pablo, una vez más, ¿eh? Gran trabajo como siempre y, bueno, vamos a seguir a la espera de lo que pase con el hombre, con el muchacho, con la pregunta del momento. ¿Llegará o no llegará? Cómo no. Así que, bueno. Es lo que se habla. Sí, sí. Tenemos días, por suerte. Hoy termina los octavos de final. Sí, sí, tal cual. Hay dos partidos, ya lo habrán comentado. Ahora, en media horita, arranca el bodrio de los octavos de final, que es Suecia-Suiza. Y vos ya tenés tu candidato. Hoy me di cuenta que tengo candidato. Yo voy con Inglaterra. Tengo candidato. Me da la impresión de Inglaterra y me da la impresión de Suecia. ¿Vos cómo la ves, Pablo? Sí, señor. Ayer dije lo mismo en el debate. Creo que también debería pasar lo mismo, pero bueno, la lógica a veces se cae. Sí, sí, la lógica no ha sido tan lógica en este campeonato del mundo. Mano a mano acá. Ahí va. Vamos a ir al Spartak-Moscú, el último partido que se juega en ese estadio, el segundo estadio de Moscú. Qué lindo, señor. Y antes, ahora en media hora, se juega Suecia-Suiza. Y voy por Suecia. ¿Sabe por qué? Porque hoy almorcé en uno de los tres Ikeas que hay en Moscú. Me rompí la boca. Mirá, vamos a mí. Albóndiga, suecas. Una cosa divina. ¿Venían contundentes o eran chiquititas? No, divino. Escuchame, Coco, le cuento el resto. Barato. Regalitos para la flía. Compré como un enfermo. Me usé una bolsa de obsequios para los botijas. Le di como un enfermo, ¿no? Aparte arranqué solo y queda lejos, porque los Ikea te ponen en periferia de la ciudad. Como que te hicieran uno en las piedras. Y adentro también, en la caminata de interiores, imponente. Y tiene un comedor estupendo. Claro, está todo en rusos. A los rusos no les importa nada el turismo, no les importa el inglés, nada. Y pedí, claro, comí cosas que no quería comer, pero estaban lindas. Yo pensé que eran aros de cebolla y eran de calamar. No me gusta el pescado, me lo acabé como un duque. Diez albóndigas suecas con papas fritas. No había puri lamentablemente, así que le di papas fritas. Lo lindo, canilla libre de refresco. ¿Sabés cómo le di? Bien, de terrazo uruguayo. Había uno y me tomé tres baldes más o menos. Se llevó termito. Así que arriba a Suecia hoy también por Eguren, que está festejando. Tortita sueca de postre y... ¿saben cuándo me salió eso? ¿Cuánto? Con pan de ajo, inclusive. Pará, pará, no digas, pará, no digas, no digas. Tirá, ¿cuánto? Dólares, ¿qué tenemos que decir? Pesos uruguayos. 350. Pesos uruguayos. 350 pesos uruguayos. Martín. 500. 500 pesos uruguayos, Lu. 150. 150. Voy yo. 220 pesos. 220 pesos, correcto. ¿Qué es eso? Uruguayos, va. No vos querías la post. Acá están todas las pencas, ¿viste? Maldito, qué barano. Voy primero en la penca del canal. 225, te perdón el coco. Acá, cercano, perfecto. Vos acordate de los precios de todas tus comidas. Que debo queán. Perfecto, impecable. Bueno, Pablo, nos reencontramos mañana, ¿vale? Te mandamos un abrazo grande. Un gran abrazo y nos quedamos por acá, que me sigo sacando fotos con los chinos que están con Chocho con nosotros. Nos vieron cara de celebridades. Vienen uno atrás del otro a sacarse fotos. Una cosa increíble. Vos cobrá, Pabrito, cobrá por la foto. Abrazo grande. Chao. Fue una... Fue una...